En la mañana de este martes 28 de noviembre se llevó a cabo un simulacro en las instalaciones de la Asipona con la hipótesis de un artefacto explosivo que fue detonado y resultaron 6 personas muertas, 15 heridos de gravedad y 54 más con heridas leves. De acuerdo con la información proporcionada, el simulacro movilizó a los tres niveles de gobierno, así como a particulares quienes participaron de manera importante y todos actuaron conforme lo marca los protocolos de actuación. Sobre este simulacro se dio a conocer que la Secretaría de Marina, en el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional a través de la Armada de México por medio de la 12ª Zona Naval, llevó a cabo una práctica de protección portuaria nivel 3 en las instalaciones de recinto portuario de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Puerto Vallarta, así como en las áreas aledañas al mismo, con la colaboración y participación de distintas autoridades del puerto. Esta práctica se llevó a cabo en cumplimiento al Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias emitido por la Organización Marítima Internacional, así como los acuerdos y tratados internacionales de salvaguardar la vida humana en el mar y derivado de los procesos de certificación en el ámbito marítimo internacional en temas de seguridad y protección marítima portuaria en los que México forma parte. Fue en punto de las 11 de la mañana en que se dio inicio con el simulacro donde un artefacto explosivo detonó y provocó se activaron los protocolos de actuación. Las brigadas internas de inmediato acudieron al lugar donde se había registrado el incendio y brigadas de primeros auxilios comenzaron a brindar el apoyo a los heridos. En total se contabilizaron seis fallecidos, 15 heridos de gravedad que fueron trasladados a diversos hospitales y 54 que no requirieron atención en un hospital. Las ambulancias privadas y de la marina comenzaron a hacerse presentes, al igual que médicos quienes iniciaron con el conteo y selección de los heridos. Al final de cuentas, el capitán de puertos agradeció la participación de 75 alumnos del Colegio Americano quienes participaron como víctimas en este escenario. De igual manera participaron en el lugar médicos y ambulancias del Hospital Joya, quienes de manera voluntaria estuvieron presentes en este importante evento de prevención que año con año se lleva a cabo en esta instalación. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.